Una vez más te saluda la hermana Irma, hoy 19 de septiembre, esperando en el Señor. La estés pasando rico, en compañía de tu familia, de tus seres queridos, o posiblemente vas rumbo al trabajo, posiblemente ya llegaste a tu empleo, a tu trabajo. Escucha el devocional para que puedas sintonizarte las primeras horas con el Señor. Hoy, 19 de septiembre, tenemos el título Un ancla para el alma. Te invito a que me acompañes a orar y recuerda compartir estos devocionales. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias porque nos das la vida. A veces tomamos por sentado, Señor, este grande privilegio, pero ayúdanos, Señor, a ser más conscientes de que lo que tenemos es porque Tú no lo has dado, Tú no has permitido, Señor, ser buenos administradores. Manifiesta tu poder, Señor, y enséñanos cómo poder anclarnos en la verdad que eres Tú. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. 19 de septiembre, un ancla para el alma. Deja que la esperanza, y no tus heridas, dé forma a tu futuro. Hebreos, capítulo 6, versículo 19, dice, esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Este es el único pasaje de la Biblia que utiliza la metáfora de un ancla. Como sabes, un ancla es un instrumento para sujetar una embarcación al fondo del mar de tal modo que no se mueva y se evite así el riesgo de chocar o sufrir pérdidas. Desde el punto de vista bíblico, el ancla que provee a nuestra alma seguridad y estabilidad es la esperanza. ¿Por qué nuestra alma necesita la esperanza? Porque en la carrera cristiana muchas veces corremos el riesgo de chocar y sufrir pérdidas. Pasamos por experiencias duras que nos descorazonan, por decepciones, incluso espirituales, que nos dan deseos de abandonar, por tentaciones que hacen tambalear nuestros principios, por emociones que nos roban la estabilidad, por traiciones que nos quitan la paz. Es en ese momento que ponen en peligro nuestra fe cuando más necesitamos algo firme y confiable que nos sujete a modo de ancla para no ir a la deriva. Necesitamos la esperanza en Cristo. La esperanza, aunque mira hacia el futuro, está anclada en la historia pasada. Miramos atrás a Jesús, de quien sabemos que nació, vivió, sufrió y murió en la cruz por nuestra salvación. Él es el cumplimiento de las promesas del Padre y de mirarlo a Él brota la confianza que nos permite esperar el futuro sin perder la fe. Pues si el Padre cumplió sus promesas para el pasado, también cumplirá las del futuro. ¿Por qué vamos a la deriva cuando sufrimos? Porque no miramos a Jesús lo suficiente. Solo vemos nuestro dolor. Sin el ancla de la esperanza en Jesús que nos estabiliza, naufragaremos. Las tormentas y las oleajes están garantizados en este mar, que es la existencia humana en un mundo de pecado. Pero el apóstol Pablo nos recuerda que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cómo necesitamos recordar eso? Esa es nuestra esperanza de futuro que se basa en el pasado. Esa es nuestra ancla sin la cual perderemos la estabilidad. Cuando te sientas incapaz, cuando te sientas frustrada, cuando te sientas superada, decepcionada o deprimida, recuerda que en las promesas de Dios puedes descansar. No pasa nada por sentir que tu alma está en peligro. El peligro es ver que tu alma así y no hacer nada. Miremos más allá de la tormenta presente, a las cosas que no se ven y que son eternas. hermosa la reflexión del día de hoy. Anclar el alma en Cristo Jesús. Como decía aquí, no importa si te encuentras triste, frustrada, decepcionada, deprimida. Ahora, hay que recordar siempre las promesas del Señor y hay muchas promesas en la palabra de Dios. Que si tú te aferras a ellas, tú puedes anclar tu fe firme y salir adelante, no importando el problema o la situación que vivas. Por eso Pablo nos recuerda aquí, que dice, las aflicciones del tiempo presente no se comparan con lo que nos espera en la patria celestial. Por eso dice Hebreos 6.19, esta esperanza es tu ancla firme y confiable para el alma. Recuerda entonces, tu objetivo es llegar a la patria celestial. Tu objetivo es afirmarte en la fe, en la esperanza que es Cristo Jesús. Me da gusto que te hayas quedado aquí hasta finalizar la reflexión de hoy. Pero recuerda, compartirla. Y nos vemos en la próxima. Bendiciones. Bendiciones.